¡Suscríbete al canal! 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 Por la simple y sencilla razón que tanto el tiburón como la ballena son vivíparos, señores, no nacen de huevos, son vivíparos. ¿De qué nacen? Espérate, ¿qué es el óvulo? ¿Qué es el óvulo? De la mujer. Espere, espere. Es imposible que hayan encontrado, o sea, son vivíparos, nacen vivos. ¿Qué es el óvulo de la mujer? No nacen de huevos. ¿No es un huevo? En segundo lugar, aquí la compañera habla de una salamandra alpina. Mira, payacho sí que es un disparado. Imposible, la salamandra es un animal que se adapta a la coloración de su ambiente. Si está en los Alpes donde abunda la nieve, asumiría un color blanco, nunca puede ser negra. Vamos a comenzar por este segundo disparate. Pero es que está en un lugar oscuro, Johanna, esa salamandra precisamente... Vamos a pasar a la verdad, con su permiso. Y adoptó el color del ambiente, que es negro. El ambiente es nieve, la nieve en los Alpes, no puede ser negra. Vamos a la verdad. La salamandra alpina no quiere decir que va... De los Alpes, de los Alpes. No, es una clasificación de salamandra. Esa está equivocada. Vamos con lo menos. Diga su embuste, diga su embuste a la gente. Que viene de allá, de Polo Norte. Los Alpes, perdóneme, no están en el Polo Norte. Tú sabes, lamento. Yo estoy hablando del Polo Norte y usted de los Alpes. Usted está hablando de que es alpina. No, pero es más que ya su embuste a la gente ya. Es una clasificación que se le da, señor, pero por Dios. Deja la palabra para que diga su mentira. No solamente ella es la ciclopedia ambulante de aquí, sino que yo también. Por favor, deje que ella termine. Por favor, usted tuvo su tiempo, deje que la señora termine. Pero es que ella me está cuestionando y me pone en duda. Por favor, podemos apagar el micrófono del medio, por favor. Gracias. Yo voy a protestar si apagan el micrófono mío. Usted va a decir que el mono reú. Ah, bueno. El mono reú. Lo mío es simple, sencillo, rápido. Ok, aquí va. El huevo más grande del mundo lo pone el ñandú. ¿El qué? El ñandú. De Suramérica. El ñandú, por si no lo saben, es un animal muy parecido al avestruz. Ah, pelú. El ñandú. Sí, bastante pelu que es, aunque es un ave. Es un huevo el que este animal pone, que puede tener aproximadamente 15 centímetros de largo por unos 10 centímetros de ancho. Mira, esto es imposible cómo va a pujar tanto. Porque es un animal bien grande. Sí. Prácticamente sería el tamaño de más de una docena de huevos de gallina como este que estamos mostrando aquí. Ah, hombre. Una docena de huevos de este tamaño vendría siendo el tamaño de un huevo de ñandú. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? El ñandú es un merengue. Tratándose de ti, el huevo. Bien. Entonces, tenemos que entender que este huevo no es posible guardarlo en cualquier sitio. O sea, no se puede poner en cualquier parte. El del ñandú. ¿Dónde pone? Y tampoco sirve para hacerlo en un actor. ¿Me van a dejar terminar con mi argumento? Termine con su huevo. No se puede hacer en cualquier sartén. Es un huevo demasiado grande. Esa es mi verdad y ahí la dejo ante su juicio. Ya escucharon ustedes las tres versiones. Por favor, ustedes dirán ahora y escribirán quién dijo la verdad de los tres distinguidos panelistas nuestros. ¿Listos? Modelo, por favor, levanten. ¿Quién dijo la verdad? La número uno dijo que fue Dagmar. La número dos dice que fue Johanna. Y la número tres dice que fue Johanna. El público. ¿Quién dijo la verdad de los tres distinguidos panelistas? ¿Quién? Gracias. Yo, yo. ¿Que yo? Cosme. Sí. Dagmar. ¿Yohanna? Sí. ¿Ustedes creen que fue Johanna quien dijo la verdad? Sí. Pero ella dijo que no se había nada de huevos. Pero sabe de ñandú. Ni cogerlo. Por favor, yo pido honestamente que se levanten de mis compañeros. ¿Quién dijo la verdad? Uno solamente. ¿Pues? Uno solamente. Uno me levanté yo que dije la verdad. ¿Usted dijo la verdad? Sí, señor. ¿Usted está segura que dijo la verdad? No pongo otro huevo con el puso aquí. ¿Usted dijo la verdad? Definitivamente. ¿Con el mangú ese que usted está hablando? No, no. Mangú no. Yandú, yandú. Ah, yandú. Ampelú. Yandú, ah, ok. ¿Se pueden sentar los dos que no dijeron la verdad y pueden abandonar el estudio, por favor? Es de los que no me gustan. ¿Verdad? Y yo siempre me digo que senten. ¿Quién ganó? El ganador, Luis Antonio Cosme. Lo ves, se los dije. No importa, es un... ¿Entendieron? Y ya luego sale la verdad. El ganador, Luis Antonio Cosme. Vamos a hacer torteo público, por favor. Premio Consuelo, juego cubierto. El número 63. 6-3, por favor. 6-3, rápidamente que se acerque. El número 63, rápidamente con nosotros aquí. El número 63, por ahí la tenemos. Sí, apareció entre todos los papeles que tenía escondidos. Venga por acá, señora. Efectivamente.